jugando solito troll loro porque no hay nadie conmigo de verdad estamos en encuentro salen ahí enfrente y no han hecho el camino corto venga la ciudad no me merece la pena saber lo que hay detrás 268 vt 704 el t95 quita 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 voy a ver si puedo dominar la ciudad por cierto yo tengo el micro habilitado oscilando solo si, si lo tenía habilitado, si vale, bien, 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 bien no me gusta nada entrar en ciudad con ese aranque porque no penetra lo mismo que un medio así al uso de tier 10 así que vamos a ver si aguantamos la posición evitamos que nos capturen ah, cosillas que uno pues va y haciendo vamos, vete tú quieres salir, yo quiero que salgas eso no, no merece la pena gracias, gracias, homo rock que me deces bueno y encima no me ha visto vamos, vamos 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 vale ese y ese 4 es que no le voy a entrar fácil tío con normales le han quitado el seto que había aquí antes aquí había un seto precioso que podías asomar y con un medio pegar el primer tiro antes de que te vieran pero se ve que era demasiado ese seto vale, vamos a ver si cubrimos flacon, que era aquí bueno, voy a hacer papilla sus muertos vamos, entra ahí entra ahí me cago en dios bueno, pues no entres pero ahí quietecito ha entrado la primera y las demás han dicho no, 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 no alone in the darkness acabo de escuchar un reloj parecido al mío pero que no era el mío hola, no me dispares a mí gracias vale y por aquí algo que merezca la pena no llevarme o se fue vale por aquí hay algo en una de estas me voy a cruzar con un WT algo nada pero pero yo no voy a tirar por ahí adelante vamos clarísimo lo tengo que vengan ellos ese encuentro psa vamos a ayudar a ese 100 y pista una, aunque no parece que necesite mucha ayuda una a mi uy se murió nuestro 100 porque se tenía que lo tenía que levant míralo, míralo está levantado completamente jaja madre mía no tengo un día más dejarlo ahí que no te entra y dispararles que de verdad pero que tipo de troleada masiva es esta mira que bonito el tanque no mira que bonito eh si oh my god un T30 hola T30 hola T30 hola T30 hola T30 hola T30 hola T30 oh fallaste T30 te puedo meter una mas si no ah pues no decidiste que era buena idea rebotar que tal T30 molan los amigos eh mira le voy a hacer una foto ahora al tanque miniaturilla aquí no? en lo que cargamos y tal se mera la ah si y ahora ya estamos cargados me como esta te mato a ti y a ti no me da tiempo a matarte bueno pues na oye pues na pues na pues na pues na ay munición y munición en fin pues nada pues una partida mas de hecho mala muy mala espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo adios